La Roca 91.7, ¿dónde se cae el show? José Peguero puso un tweet que me parece en buen dominicano aperísimo, una frase que usábamos en la adolescencia, por allá en los 90, para referirnos a algo que nos agradaba. Y tú tienes por ahí el tweet para que lo sigas. Sí, literalmente. Dijo, nadie debe estar obligado a servir de zafacón ante las frustraciones personales que vomita mucha gente, cuyo único objetivo en este mundo es azarar. Claro, antes tú decías, yo no soy zafacón de nadie, pero era un sentido de chisme muchas veces, un contexto de chisme de que, ah, pero mira, ¿y por qué tú le dijiste eso a fulana si yo te lo dije a ti? No, pues yo no soy zafacón de nadie. O baúl, baúl. O baúl de nadie. Exacto, o baúl de nadie. Pero ese tweet o ese post de Peguero es humanamente edificante y te voy a explicar por qué. La gente, cuando escucha relación tóxica, se circunscribe a la relación sentimental. Pero nosotros podemos tener amigos tóxicos, podemos tener un jefe tóxico, podemos tener un entorno tóxico sin necesariamente identificarlo al vuelo. Y la primera conducta que tenemos que reconocer de cara a esa conexión con ambientes tóxicos a nivel humano es en nosotros mismos. Porque somos víctima de la gente tóxica cuando nos manipulamos a nosotros mismos en el hecho de tener el miedo de quedar como tosco, tener el miedo de quedar como una persona apática, tener el miedo de sentir uno mismo que fue indolente con el otro. Y sobre la base de no definirte a ti mismo como tal, tú cedes, abres las puertas y te ves expuesto a un sinnúmero de personas que lo único que está haciendo es lo que dice Peguero, tomándote de zafacón de su basura de vida. Suena grotesco, suena duro, pero es así. Ahora, yo te voy a decir a ti qué es más grotesco y qué es más duro que eso. Bueno, lo es el hecho de ver gente que es optimista, ver gente que es pragmática y útil, ver gente que no es envidiosa, ver gente que no le molesta que el otro tenga más éxito que ella, ver gente que no le molesta reconocer que fulano es mejor que él en tal o cual área, ver su vida afectada porque en esa misma línea no tienen el valor de ponerle un stop a fulano, vengano y sutanejo, que son elementos tóxicos y terminan entonces, por así decir, azarando su propia vida, por no tener, digamos, esa voluntad personal de decir, no, esto no me conviene, esto no es bueno para mí, esto no es más que una mácula en mi vida. Ahora bien, yo voy a pasar de la crítica a la parte constructiva o a la solución del asunto, porque tú no tienes que ser un psicólogo para esto, lo único que tienes que tener a mano es reconocer ciertos tipos de conducta de gente que definitivamente, si tú estás no solo en ese cassette de progresar, no, 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 no solo eso, sino en un cassette de ser o agotar más bien un proceso de madurez en tu vida, que es eso ya más humano que económico y todo lo otro. Entonces, aquí hay dos o tres cositas que tú puedes identificar. Cuando tú ves una persona, y aquí comienzo, una persona que no ejecuta en lo inmediato, incluso cosas obvias que tú ves que siempre está poniendo pretexto, una persona que está, en otras palabras, procrastinando, esa persona no es buena tenerla en tu vida. Porque si ya tú eres una persona que estás acostumbrado a ejecutar las cosas, hacer tus planes, tu hoja de ruta y ejecutar, a ti no te conviene dejarte acompañar de gente que está procrastinando, porque hay algo que tú no sabes. Tu cerebro se va adecuando a eso. Aquí se aplica el refrán de el que se junta con cojo al año cojea. Inadvertidamente, tu cerebro va asumiendo eso. Y en un año o dos de estar en constante interacción con esa persona en que tu cerebro siempre ve poniendo excusa para hacer algo, al segundo o tercer año, tú vas a comenzar a adoptar la misma mala costumbre. ¿Y adivina qué? Te habrás desviado, te habrás involucionado. De repente, una persona que solía ejecutar, ya se pone dos, tres, cuatro, cinco, seis peros antes de hacer algo. Y cuidado, porque llegará un punto en el cual, sencillamente, dejarás de hacerlo absolutamente todo. Un procrastinador no es una persona que tú debes tener en tu vida. Y es un elemento tóxico. Hay que sacarlo. Pero ese es uno. Ese es uno. Ese es, digamos, un elemento zafacón, que te coge a ti de zafacón. Porque esa letanía de cosas es eso. Ahora, en esa misma línea, otro individuo que tienes que sacar de tu vida es la víctima. La víctima. Yo creo que ese es más nocivo, Neudy. Aquella persona. Hay gente que procrastina, pero hay gente que si tú, que procrastina y tú la puedes ayudar. Hay gente que tiene esa tendencia a procrastinar. Y muchas veces con el ejemplo, claro, tienes que dedicar un poquito de tiempo. Si tú deseas, si tú tienes. Hay gente que no tiene tiempo y no quiere hacerlo. Pero hay gente que procrastina y tú la puedes ayudar. Mira, fulana, fulano, hay que hacer esto. Y hay gente que llompea. Hay gente que coge la carga, que coge la carga. Pero el que se victimiza, ese es peor. Para mí el que se victimiza ahí, para mí no tiene arreglo. Porque ese tiene un problema antológico. Una persona que se victimiza no es una persona indefensa. No es una persona que ha sido injustamente blanco, digamos, de una inequidad. No. Una persona que se victimiza es un irresponsable. Una persona que se victimiza es un ser soberbio y ególatra. A pesar de que usted lo vea indefenso, bajito, quejándose. ¿Y por qué es un irresponsable? Punto número uno. Porque a través del discurso de la victimización elude la responsabilidad personal que le toca en todo hecho fatídico en su vida. O sea, indudablemente, que hay elementos exógenos que pueden tener parte de la responsabilidad. Y que no está de más que tú los identifiques. Pero de ahí a tú hacer ese ejercicio eludiendo la carga tuya y responsabilizando totalmente a todos esos actores, ese es un ejercicio de irresponsabilidad. Porque en ese hecho que ocurrió que no tuvo el resultado que tú querías, indudablemente que tú también tienes parte de la responsabilidad. Por eso es un irresponsable. Pero también es un ser soberbio porque echarle la culpa al otro o a los demás es evadir la responsabilidad del error. Y ocurre que es normal que el ser humano se equivoque. No hay nada de malo en cometer un error. No existe mejor maestro que un error ni mejor alumno que aquel que está dispuesto a aprender del mismo. Pero la víctima, el que tiene el complejo de víctima, elude su responsabilidad en identificar ese error. Y lo hace sobre la base de la soberbia. Porque a escondidas no admite para sí y menos aún para los demás que él se puede equivocar. Ahí tenemos ya dos. Tenemos ya, digamos, irresponsable y soberbio. Y lo de Gólatra, por así decir, por el hecho de que la víctima es un héroe. Quédese escuchando atentamente a un individuo que es víctima, que tiene ese síndrome. Y no muy lejos en su narrativa, en su relato, él se va a convertir en un héroe. Porque es el individuo que de manera estoica ha aguantado esto, aquello, lo otro, y se ha mantenido. Se ha mantenido. No ha perdido la cordura o la templanza. Él se mantiene soportando, aguantando. Es un héroe. Pero ese héroe que él describe en sí mismo es un discurso que le causa placer. Porque es la manera en la que él tiene de disfrazar su tema de fracaso. Él hace una metanoía retórica y del fracaso pasa al hecho el hecho heroico. Un asunto increíble, insólito, pero lo hace. Ahí tenemos ya tres elementos y describimos al que se victimiza y también al procrastinador, que son dos tipos de personas que tú no puedes o no deberías tener en tu vida. Yo no puedo agregar más. Yo creo que tú tienes razón. O sea, lo que dice, volviendo al origen de lo que dice José Peguero, que se ha convertido. José Peguero pasó aquí, José Peguero pasó de farandulero a filósofo. No, y te voy a decir algo. Quizás está muy motivado por otra cosa, por un medio demasiado terrible que son los medios terribles que son, pueden ser las redes sociales. Probablemente José Peguero, al igual que tú, y todas las personas ya mediáticas en estas lides tengan que estar aguantando o soportando la descarga de muchísima gente frustrada, de muchísima gente amargada, de muchísima gente que de alguna forma si tú eres activo en esto podrían cargarte. Yo creo que también va a eso. ¿Dónde se cae el show por la roca? 91.7 nos quedan algunas cositas ya en la parte final después de esto. ¡Gracias!